Estados Unidos está en el foco del mundo en torno a la problemática que hay, específicamente hoy el presidente Donald Trump estuvo hablando para el mundo y dice que Irán parece estar refrenándose. Indicó que ningún estadounidense o iraquí resultó herido en el ataque iraní con misiles balísticos el martes contra dos bases iraquíes que albergan tropas de los Estados Unidos. Hablando desde el vestíbulo de la Casa Blanca, Trump anunció que Estados Unidos impondrá inmediatamente nuevas sanciones a Irán hasta que Irán cambie su comportamiento. Ningún estadounidense sufrió daños en el ataque de anoche por parte del régimen iraní. No tuvimos víctimas, dijo Trump. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparados para cualquier cosa. Trump defendió el asesinato selectivo la semana pasada del general Soleimani, jefe de la élite de la fuerza Quds de Irán. Indicó que los estadounidenses deberían estar extremadamente agradecidos y felices con el resultado. El mandatario reiteró su posición de que a Irán nunca se le permitirá tener armas nucleares y pidió nuevas negociaciones nucleares para reemplazar el acuerdo nuclear de 2015, el cual retiró a Estados Unidos. Hay gente que ha condenado este comportamiento por parte de Donald Trump. Pero Donald Trump, como presidente, es un reflejo de una gran cantidad de estadounidenses que piensan igual que él. Hay muchas posibilidades de que Donald Trump se reelija y aunque usted no lo crea, esta acción me hace pensar de que se hace también pensando en su reelección. Y a propósito de que está siendo cuestionado, señores, la política es así de cruel, de que se ha cuestionado el manejo de Donald Trump, de que se le puede someter a un juicio político. Y yo entiendo de que esta acción es buscando tener adeptos dentro de Estados Unidos, que no es un secreto para nadie, que así actúan muchos en esta nación que es considerada una potencia. Y así como tú dices que como piensa Trump, piensan muchos, es una muestra de que ganó las elecciones en Estados Unidos. Y la va a volver a ganar. Y esta acción, señores, eso es así, lamentablemente, esta acción le ha sumado muchos puntos de popularidad dentro de los estadounidenses. Y esta acción, señores, eso es así, lamentablemente, esta acción. Y esta acción, señores, eso es así, lamentablemente, esta acción.